¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Gabri! ¡4-3! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! El comento a caldo es que, fundamentalmente, no somos los del año pasado. Purtroppo no riuscimos a venir a las partidas todos juntos. Si ha tenido problemas de familia, si ha estado mal. Yo soy con la globalidad y estoy jugando lo mismo. Entonces, este es el nivel de salud que tenemos. E, efectivamente, solo este es el problema. Entonces, por supuesto, los que somos, también poco que jugamos juntos. Entonces, quizás, las cualidades singolas existen. Pero, obviamente, los movimientos, al final de la cala, un poco de condiciones físicas, y, además, siendo que estamos pensionados de la universidad, ormai no hay más. Entonces, no nos lo hacemos pues a superior. Porque los avversarios corren y corren, y corren en manera ordinaria. Y, por supuesto, nos hemos puesto en dificultad por esto. No, 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 no. ¿Y lo han puesto? ¿Sí, sí, 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 más de la escena de la escena? No, 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 el portiere, infatti, había jugado con el difensor central y titolario, pero, infa, había hecho una prestación supera de nuestras expectativas. ¿Cómo más, según te, de cosa dice eso? Porque, ormai, yo tengo que hacer un grupo respecto a las primas partidas. En las primas partidas no nos fuimos completamente, porque no nos conocemos, Nosotros somos pocos respecto al año pasado y nos conocemos. Nosotros somos amarecados porque no nos hemos podido pasar a la Champions League. Pero esperamos de ganar la Euro Cup y la Coppa Italia. ¿Cuál fue tu punto de fuerza en esta partida en lo específico? El grupo, absolutamente el grupo. Lo que no hubo sido en las primeras partidas, es verificado ahora. Tanto que en las primeras partidas eran los más fuertes de la squadra, eran los titulares y hoy no hubo hecho una buena prestación. Con esto esperamos que en las próximas partidas nos ayudemos la Coppa. Ok, en boca al lupo para las próximas partidas. Gracias a todos.